Está ya con nosotros la doctora Yadira Morel para hablarnos de materia migratoria. Doctora Yadira, buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Y qué bueno que podemos compartir con nuestro público sobre el tema de migración en Enfoque Final. Leemos sus comentarios. Doctora, mi esposa y mi hijo tienen doble ciudadanía. Son americanos y dominicanos. Mi esposa va a hacer la pasantía de medicina en el país y yo trabajo en Barrick, Pueblo Viejo. Actualmente me cambiarán de puesto y tendré mejor salario. Mi esposa quiere irse a vivir a Estados Unidos cuando ella termine, pero yo quiero ir a conocer. Me darían una visa americana. Mira, uno de los requisitos más importantes para obtener una visa de paseo es demostrarle al cónsul que tú no tienes la mínima intención de quedarte en Estados Unidos, que tiene todos tus lazos aquí. El hecho de que tú tienes una esposa ciudadana, un hijo ciudadano, si no tienes una gran solvencia y grandes raíces familiares y económicas en el país, las probabilidades no son buenas. Sin embargo, recuerden que el cónsul tiene la última palabra y siempre deben ir con la verdad y quizás te puedan dar el visado. Debes de saber que por tu esposa vivir en el país, te dan la residencia americana de cuatro a seis meses haciendo todo el procedimiento aquí en el consulado. Hola, Yadija. Soy pedido por mi padre, que es ciudadano americano. Soy soltero y la petición se hizo en el 2011. Tengo tres hijas. Mi hija mayor tenía 17 para ese tiempo. Ya es mayor de edad porque tiene 18. ¿Estaría ella incluido en el proceso y le falta mucho? Realmente te falta mucho tiempo. Están trabajando la categoría F1 en el 2007 y tú eres del 2011, lo cual significa que estamos hablando de unos cinco años. La edad para recibir residencia a nuestros hijos no es 18 años. Aunque la edad generalizada casi en todas partes del mundo para mayoría de edad son 18, para fines migratorios son 21. Sin embargo, si ya tu hija tiene 18 y al caso le faltan aproximadamente unos seis años, de ella no va a poder acompañarte en el viaje. Y debes de saber que después que tengas la residencia y le solicitas a ella, eso dura nueve años y no se puede casar, lo cual me parece que es una carga muy pesada para pensar que me va a ir mejor en otro país. Como siempre, muy complacida y agradecida de ser parte de este Enfoque Final, dando una información tan importante para nuestros televidentes. Muchísimas gracias, doctora Ayadira. Que tenga excelente fin de semana. Nosotros, como siempre, encantados de tenerla acá en Enfoque Final.